Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy comenzamos una serie en la que pretendemos encontrar la huella que el sistema educativo ha dejado en cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer con un personaje que ha dejado una huella importante en la historia de Marbella, don Rafael García Conde. Ni este niño, ni este joven del internado de Montilla, ni este que dirigía un grupo de teatro, podían imaginar que iban a jugar un papel tan activo en la historia de Marbella. Nuestro protagonista de hoy no ha nacido aquí, pero eso siempre ha importado poco para aquellos que vienen y conectan con las raíces de este pueblo milenario. Aquí, los dioses dibujaron un pequeño paraíso, al amparo de Sierra Blanca, que intenta sobrevivir a las centelladas del dinero. Lo que tampoco podía imaginar ese niño, ni ese joven, es que el amor a esta ciudad pudiese doler tanto. Don Rafael García Conde, bienvenido. Gracias por la invitación. Tenía muchísimas ganas de que hiciéramos este programa, Rafael. Y he encantado de estar contigo, porque nos conocemos de muchísimo tiempo, y empezamos conociéndonos precisamente con algo cultural, y aquí estamos de nuevo. Exactamente, aquí estamos de nuevo. Posiblemente, alguna de las personas que nos vean no tengan ni idea de quién es Rafael García Conde. ¿Podrías presentarte y hacer una pequeña biografía tuya para situarnos? Pues, sin problema, fíjate, yo nací en Arriate. Yo digo a veces que nací en Ronda la Vieja, que es la actualmente conocida como Acinipo, y es que vivíamos, mi familia vivía en Ronda la Vieja, en una casita pequeña. Entonces, soy nacido en Ronda la Vieja. Con nueve años, porque en aquella época estudiar era complicado, con nueve años pasaba un cura salesiano y nos recogía, como a los volantones, todos los pájaros que no saben dónde van a ir, nos recogían y me llevaron al seminario salesiano. Con los salesianos estuve diez años. De hecho, estudié filosofía con ellos, filosofía y letras, que me convalidaron, y ya a los diecinueve años salí, empecé a trabajar con diecinueve años, dando clase con diecinueve años, que ahora lo pienso y digo diecinueve años, dando clase muy pronto, en una residencia menor en Ronda, que se llama Las Delicias, ya no existe, y ahí trabajé como profesor y como animador cultural. De ahí me vienen una serie de experiencias de teatro, de cine y club, etc. Y a partir de ahí me vengo aquí porque mi familia había venido a trabajar, mi padre fue un jornalero, después fue un emigrante, después fue un trabajador en la Costa del Sol, como tantísimos andaluces y tantísimos malagueños. Vine aquí y ya me afinqué en Marbella, después del periodo de la mil y demás. Estuve trabajando durante muy pocos años, tres años, en educación general básica en secundaria, y después he estado cuarenta años trabajando en el EPA, que la gente en Miraflores lo conocían como la escalerilla, ¿no? La escalerilla. Ahí he estado cuarenta años, de los cuales cuarenta años, doce estuve compaginando actividad política y enseñanza, actividad política, primero como concejal independiente en el Partido Socialista Andaluz y después como socialista dentro de Izquierda Unida. Entonces, doce años que estuve compaginando una cosa con otra. Con la salvedad siempre de que yo nunca he vivido de la política, es decir, nunca he tenido un sueldo en política, ni nada prolectivo. Después dejé esa etapa y empecé con otra etapa de literatura, de escritura y dedicado un poco más personal, hasta que me jubilé hace unos años, esa es mi historia, es decir, yo creo que soy de Marbella, después de cuarenta y un años ya soy de esta ciudad, ya me siento de aquí. Me casé, tengo dos hijos, me casé, me divorcé, me he vuelto a casar, tengo dos hijos, que cada uno de ellos están volando sus rutas, sus estelas, por aquí, muy cerca, uno en Marbella y la otra en Málaga, y que realmente es lo mejor que me ha sucedido en la vida, los hijos. Yo la verdad es que comparto parte de esta biografía, es decir, cuando tú dices, bueno, llegaron los curas salesianos en ese momento, entonces no podíamos, porque con nueve años yo ya había terminado mi etapa escolar, entonces la etapa escolar eran tres cursos, terminaban la etapa escolar y si querías estudiar, tenías que irte a la capital de provincia, y lógicamente eso solo lo podían pagar quienes lo podían pagar, los demás empezábamos ya nuestra vida laboral. Sí, cuando cuentas eso, cuando se lo cuento a mi hijo, no se lo creen, me dice, parece que le estoy hablando de un mundo extremísimo, perdido, y le suena prehistoria, y le digo, no, 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 es que en Arriate podía estudiar el hijo del cacique, de farmacéutico, del médico, y para de contar, porque había que irse a Ronda y pagar los estudios en Ronda, lo podían pagar a muy poca familia. Así que eso es algo, cuando alguno me pregunta tu experiencia con los salesianos, de hecho he escrito un libro que se llama Círculo de silencio, de mi experiencia como estudiante, y yo tengo muchas cosas que agradecerle, que hablaremos a lo largo de la entrevista a los salesianos, y también muchas cosas que no le perdonaré en la vida, también de educación, de un aspecto de la educación, sobre todo en el mundo emocional, familiar, etc., que aquello era un déficit increíble, pero valoro las cosas positivas, es decir, no veo ese periodo con rencor, ni nada por el estilo. No, no, yo quería marcar claramente esta historia de decir, solo había dos posibilidades, o bien a través de ir a un seminario y empezar ligado con la iglesia, o que tuvieran la suerte que tuve yo en un momento determinado, que aparecieron una especie de beca, y conseguí una beca, y con eso me pude empezar a estudiar, la beca indudablemente no te pagaba todo lo que estudiaba, pero era una ayuda y con eso sí se podía empezar. Pero en fin, esa historia que muchas veces cuando la contamos nos miran como diciendo, como eso es posible, una cosa rara. Esto era lo que había, era nuestra vida, con nueve años ya estaba trabajando en una tienda de tejido, cosas así, era lo que teníamos para aquella etapa. Bien, Rafa, político, escritor, maestro, ¿en qué faceta te has sentido mejor? ¿Dónde has sido más feliz? Yo creo que me he sentido mejor en las tres facetas, son etapas de la vida, es decir, yo creo que el azar, yo no creo en el destino, creo que el azar te presenta algunas oportunidades y la aprovecha más o menos. Yo he disfrutado mucho en mi época de profesor, como en el centro de adulto, muchísimo, con los alumnos, he aprendido muchísimo de ellos. Quizás si tuviera que destacar una, destacaría la época en que fui delegado de cultura y al mismo tiempo era profesor en San Pedro. Aquella vorágine tan tremenda que, porque había horario de mañana y tarde, en los colegios en aquella época había horario de mañana y tarde, y yo era delegado de cultura al mismo tiempo que profesor. No tenía horas libres, era sin parar, pero era una vitalidad tremenda. También es verdad que tenía 28 años, 29 años. Eso te iba a decir, entonces, con esos años uno era capaz de tirar de todo. De tirar de todo. Pero fue una época muy, muy vital, muy fuerte, muy, muy fructífera, por destacar algo, pero creo que cada etapa de la vida hay que aprender a vivirla con todas sus posibilidades. Ahora estoy viviendo la época de la jubilación con todas las posibilidades que me ofrece, quizás algún, me falta un déficit por ahí de alguna actividad más pública, pero bueno, pero cada etapa me ha producido mucho. Pero por destacar, si quisiera destacar alguna, sería eso a nivel de actividad pública. Con mis hijos he vivido otra serie de experiencias mucho más personales y mucho más distintas. Claro, claro. Luego hablaremos de más cosas, pero en principio hay una pregunta que me inquieta por encima de todos los demás. ¿De dónde arranca este continuo compromiso tuyo por los temas de esta ciudad? ¿Quién o quién te ha marcado de esa forma que no te puedes estar quieto ni siquiera cuando ya estás jubilado? ¿De dónde arranca ese activismo social? ¿Cómo viene esto, Rafa? Yo creo que es un poco, aparte de los genes, porque tú que estás haciendo lo que estás haciendo y espero que alguien te lo sepa valorar, yo te lo valoro igualmente. Aparte de los genes y de la inquietud personal, que eso está ahí y algunos los tenemos, otros no los tienen, la formación humanista que me dieron los salesianos, esa inquietud constante de aprender, de buscar nuevas experiencias, nuevas posibilidades, etc., del mundo de la cultura, de la vida social, etc., influyó, lógicamente. Empecé en la etapa sindical y política también por la edad que tenía y después porque siempre he considerado esta ciudad una ciudad con muchas posibilidades. Esta es una ciudad que yo creo que tiene unas posibilidades inmensas de vida cultural, de vida social, etc. Y siempre me ha animado, etc. Cuando me retiré, como tú bien sabes, de la actividad política, ya en el año 90, cuando llegó el bombacho torero, aquel que llega aquí a esta ciudad, y después tuve una experiencia política y la misma ilusión creada con un grupo de gente, aquella plataforma ciudadana de sí puede, al final me echaron, porque como siempre estaba con las ilusiones, cuando llegó la realidad nos echaron al grupo que estaba animando y es una inquietud que tengo de siempre, de siempre. Yo creo que el ser humano... ¿Crees que arranca de esa vida cultural que viviste en tu etapa de los solucionarios? Tenían, alguno me dirá, Rafa ahora hablando muy bien, tenían muchas inquietudes dentro del mundo de la música, del mundo del teatro, del mundo del cine, etc., que se vivían allá, y esa la tenía. También es verdad que yo la he vivido, esa inquietud siempre, una inquietud de búsqueda, Paco, constante, es decir, de búsqueda, de ansiedad, de ver, observar, y buscar algo distinto, algo que te llene, algo que... y me ha llevado por ahí constantemente. ¿Recuerdo haber visto alguna foto tuya dirigiendo un grupo de teatro? Sí. ¿Tú eras director de...? No, pero le metí a mano a todos. ¿Eso que fue la etapa del cole? Yo, cuando hablo con la gente más cercana, digo, soy el maestro aliendre, que de todo sabe y de nada entiende. Esa fue una experiencia de dirección de grupo de teatro cuando salí de los Salesianos y estuve trabajando en un colegio menor, en el colegio menor, como te decía, de las delicias, en contacto, lógicamente, el colegio menor de las delicias era de chicos, pero estaban las esclavas en ronda, que también había mucha animación, y creamos un grupo humano que fue el hombre, precisamente, era una época de humanismo, de rebelión, etc. dirigí el grupo de teatro, que no actuaba, dirigí el grupo de teatro y dirigí al mismo tiempo un circo foro, aunque tampoco soy ningún especialista en cine. Pero yo creo que la gente tiene dentro tal cantidad de posibilidad que lo único que necesite es alguien que le diga adelante, que le empuje, que le empuje. Porque, lógicamente, yo de teatro tenía muy poca idea, sigo teniendo poca idea, y decirme tampoco era ningún especialista, pero la inquietud me hacía trasladarle esa inquietud a la gente y sacar de la gente las posibilidades que tenían, que se convertían ellos en actores, en directores, al mismo tiempo en músicos y demás, y sí, representamos un par de obras, llegamos hasta Sevilla, a un concurso regional, y creo que nos quedamos segundo una cosa. Eso ya era algo muy importante. Eso era muy importante. Simplemente ya representar una obra es un acto que merece la pena, pero me estás hablando de algo de mayor importancia. Sí, sí, no, no, llegamos a unos niveles bastante importantes de actuación y demás, y el cineforum también con una experiencia muy curiosa, porque tuve que presentar a Romeo y Julieta en el Colegio de la Inmaculada y las monjas no se habían enterado que el director C. Firelli, todavía me acuerdo, metía a Romeo dentro de la cama de Julieta, con lo cual las monjas alucinaban, y yo también. Claro, claro. Yo también, porque ella no se lo esperaba, yo tampoco. Pero, vaya, me estás despertando ahora todo el ambiente cultural que había en aquella época, porque como de edad somos muy parecidos. Era algo que vivíamos todos con esa forma. Claro, eso, lógicamente, me llevó, cuando llegué aquí, a meterme en la actividad sindical y después la actividad política. Yo siempre he creído que la política es una actividad muy noble, muy interesante del ser humano, como preocupación por la poli, por la sociedad, que hemos hablado, que ya se ha denigrado como se han denigrado tantas cosas. Siempre me ha llamado la atención el nivel de compromiso de esta generación de los nacidos alrededor de los 50 con la cultura, ese intento de acercarse al teatro, al cine, a la pintura, a la poesía, y sobre todo, esa pelea continua contra todo lo que entendían injusto. Siempre me han recordado aquellos versos de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Los primeros darte las gracias por tener esta clase de detalles con el compañero Rafa y lo segundo pues a juntarte aquí un saludo grande para un buen amigo que ha compartido conmigo parte de sus anduduras políticas y al que le tengo un aprecio bastante especial. Estoy encantada de participar apoyando esta atención que te presta nuestro colega y amigo Paco Cervera. Creo que es importante porque siempre hay estado los dos tanto tú como él en el mundo de la educación y de la cultura y estoy contenta de haber estado a veces con vosotros no todo lo que me gustaría porque ya ya estamos cansados y nos vamos y al que por vicisitudes de esta vida le veo ahora menos y he tenido la suerte de conocer a su hijo desgraciadamente más acorde a mi edad pero igual de simpático y buena persona que el padre. Me alegro mucho de haber participado en grandes proyectos con él y en haber participado en la medida de lo posible en mejorar el sistema que funciona en esta ciudad y quería enviarle desde aquí un fuerte abrazo a él y así mismo a todas las personas que han participado con nosotros en cada proyecto. Ya sé que tú también estás cansada pero también sé que no te brindes y ya un poco nos queda por hacer pero tenemos que seguir porque tenemos muchas cosas pendientes todavía tenemos el trapiche tenemos la recuperación patrimonial tenemos que seguir escribiendo tenemos que seguir investigando y sobre todo pues en consonancia con lo que Paco quiere tenemos que seguir educando. Un abrazo y muchas gracias por contar conmigo. Es una persona increíble que como todo ser humano tiene sus partes mejores sus partes peores pero que hace las cosas con el corazón y pensando en los demás y creo que es algo de agradecer en el mundo en el que vivimos. Le quiero enviar la felicitación por su trayecto y por ser un amigo como poco se ve. Un gran abrazo a Rafael cuídate mucho. En principio estábamos hablando del amor a esta ciudad yo he leído sobre esta ciudad he oído quejarse al Rafa Poeta diciendo cosas como estas emigrante de tantos años la amo por sus gentes y la odio por el celofán que cubre su vacío. Son palabras muy contundentes y otra que dice que me parece que la dibuja perfectamente que dice una ciudad amnésica que se cree el centro del mundo y desconoce sus raíces de mosaicos y leyendas. Rafa ¿cómo se lleva esta relación de amor y odio que se refleja? Yo creo que un sentimiento de mucha gente mucha gente el otro día hablaba con un amigo y de pronto me dice yo creo que esta es una ciudad soufflé digo contra llevo diciendo yo que es una ciudad soufflé durante muchos años y nadie me cree es decir es una ciudad con una cantidad de posibilidades no solamente de medios de economía sino de su misma gente una cantidad de posibilidades que crea una ciudad con un espectro rarísimo es decir ahora hablo de soufflé yo me acuerdo que hice una investigación estando en el centro de adultos y estoy hablando hace 20 años Marbella era la ciudad con el nivel de licenciado más alto de toda Andalucía arquitectos profesores abogados etcétera y con el nivel más inferior a nivel de cultura de toda Andalucía tenían las dos estradas es decir tú habrás escuchado como yo muchísima gente que lleva viviendo 50 años de aquí y de pronto dicen me voy a mi pueblo y se van a Están a San Roque a La Lina etcétera no termina de construirse por un lado una ciudad con un arraigambre social importante y a muchos entre ellos a ti nos duele esta ciudad nos duele aunque la queramos nos duele y creo que es un soufflé ¿sabes por qué? porque el soufflé es algo es un pastel que tú le metes el dedo y dentro no hay nada pero exteriormente es precioso es magnífico es un es un merengue increíble muy atractivo y de hecho la gente viene muchísimo aquí pero tú le metes las manos y esto está vacío totalmente vacío vacío me refiero a instalaciones culturales instalaciones de dependencia instalaciones educativas instalaciones deportivas cualquier pueblo perdido de por ahí tiene un pabellón cubierto en unas condiciones que no tiene maravilla cualquier pueblo perdido del interior tiene una piscina que tú dices y esta piscina ¿quién la utiliza? si son mil habitantes lo que hay aquí cualquier pueblo del interior tiene un tanatorio tiene un centro cultural y sin embargo en esta ciudad con todos los medios que tiene no tiene nada de eso y yo me pregunto ¿por qué? antes de que apareciera esta idea de ciudades educadoras y tal tú ya trabajabas en una de las ideas más generosas que yo he conocido la creación de una universidad popular ¿de dónde vino esa idea? ¿cómo se alimentaba esa idea? ¿qué supuso para la vida cultural de esta ciudad? yo tengo un concepto de cultura que ahora hablaremos de lo que creo que es la cultura que no es la que se está practicando ahora mismo ni nada pero yo en aquella época tenía muy claro dos cosas primero que la cultura era ofrecerle posibilidades de instrumentos a la gente para desarrollar aquello que tiene en su interior yo creo que todo ser humano tiene la gran capacidad de crear y por tanto de crear cultura y la delegación de cultura tenía que ofrecerle posibilidades entonces empezamos a trabajar o empecé a trabajar teniendo en cuenta que había una corporación estoy hablando de la corporación de 1978 ya es prehistoria casi una corporación abierta dispuesta con siete grupos políticos lo cual me parecía imposible de gobernar todo el mundo estaba dispuesto a trabajar a ofrecer etcétera y aceptar todas las ideas una corporación abierta después yo tenía 27 años y acababa de llegar con unas ganas inmensas y con las posibilidades y después había un ambiente cultural donde la gente estaba con ganas de hacer cosas entonces lo único que había que hacer era ofrecerle a la gente la posibilidad de desarrollar cosas a la delegación de cultura llegaron muchísima gente muchísima gente que yo iba convocando con tres líneas una en el área de conocimiento que era importante con cursos de educación básica de formación en los institutos de cursos de zoología de la mujer del valor de la mujer la no violencia todo ese tipo de cosas otro área que era importante que era el área de talleres de hecho de tu granada traje de allí de la sierra traje una serie de telares y creamos el taller de telares de alto y bajo rizo que después por lo visto lo han destrozado y se han perdido talleres de cerámica talleres de teatro etcétera es decir en esas tres áreas estuvimos trabajando y llegó un momento en el año 82 que yo me planteé digo esto se puede perder si no hay una infraestructura que la mantenga no hay que aprender y alguien me dijo Rafa tú sabes lo de las universidades populares y empecé a investigar y durante el periodo de la república yo no soy republicano pero no de bandera ni de himno sino del ambiente cultural estaba el instituto libre de enseñanza y ellos crearon la universidad popular estoy hablando del año 32 33 esa universidad popular iba por los por los pueblos con mensajes con historia con teatrillo entre ellos Federico García Lorca estuvo con la barraca con la barraca y iba en los pueblos y digo aquí está aquí está la institución porque al mismo tiempo anteriormente había la delegación de cultura hecho a andar conservatorio de música el conservatorio de danza el teatro municipal la escuela de me acordaré la escuela de idioma la universidad a distancia eran todas instituciones que creamos en aquella época a veces me sorprendo que después no se haya creado casi nada más casi nada más y entonces lo que era la universidad popular era la institución creada como una fundación dentro del ayuntamiento pero como una fundación que permitía la pervivencia de el espíritu de la universidad popular duró muy poco tiempo 3 o 4 años ahora lo que hay es otra cosa que es su hija que es articultura la hija putativa ella llama la hija putativa pero es una una academia para gente jubilado como yo donde ya la participación de los alumnos los cursos de movilización de aquellos cursos laborales cursos medioambientales etcétera han desaparecido pero la institución sigue funcionando que es lo importante es decir lo mismo que sigue funcionando la conservatoria de música de danza la escuela de idiomas y demás la fundación sigue funcionando aunque haya perdido gran parte de eso y fue el resultado de una serie de cursos de talleres que estaban funcionando que echamos a funcionar y que la universidad popular lo aglutinó aunque otras cosas lógicamente quedaron aparte como el teatro está ahora no queda más remedio que hacer una pequeña pausa publicitaria a la vuelta seguiremos con esta interesante entrevista ¿cómo veis la vida cultural de Marbella? fíjate partiendo de la idea de que eso es un municipio a pesar de la devastación que sufrimos ricos y con posibilidades porque eso es importante el dinero es importante para una actividad cultural me refiero a la actividad cultural yo distinguiría un poco la actividad cultural oficial de la actividad cultural social te lo hablaba antes me sorprende me agrada que hayan grupos con inquietudes culturales como Marbella Activa que están creando urdimbre social aunque sean cuatro personas cinco personas que están creando un interés cultural etcétera eso me sorprende y me agrada porque eso es una acción importante de la sociedad la actividad lo que es la cultura oficial yo no la comparto no participo de esa idea ¿por qué? porque es una actividad cultural de espectáculos muy pobres de instalaciones más pobres todavía y más escasas no se invierte en infraestructura escolar cultural perdona y en plan espectáculo no creo que sí se cree cultura de verdad el espectáculo es necesario como parte de un proyecto más global es decir como parte de una posibilidad que tú le das a la gente que la gente siente necesidad porque está yo estoy ahora mismo en una clase de pintura pues si hay una exposición voy a ver la exposición porque me gusta porque me han enseñado es decir si tú la gente todos los ciudadanos todos los ciudadanos tienen unas capacidades increíbles y a veces desconocidas de crear como hablaba hace un rato de crear cultura de crear algo de la nada todo el mundo aunque sea con un bordado me da igual me da un bordado una gastronomía una de esas etcétera si tú le das esa posibilidad después el espectáculo viene bien pero una cultura exclusivamente centrado en una temporada de teatro en una temporada de pintores perdona de escritores es una cultura muy pobre con una pata que termina perdiéndose y no sostiene una sociedad es decir yo veo la cultura de esta ciudad muy pobre la verdad que muy pobre y siento decirlo porque lo digo desde lo que pienso y porque tú me lo preguntas normalmente no planteo porque tampoco es mi función criticar ni al ayuntamiento ni a ninguna institución pero creo en las posibilidades de grupos como tú señalabas de Marbella Activa y demás y o hay un cambio porque la gente no dice que cree que no hay una ideología a la hora de enfocar la cultura si la hay o hay una cultura participativa que cree en el ser humano o hay una cultura simplemente dirigida de arriba y de abajo como es la educación exactamente igual o no hay nada yo la veo bastante pobre la verdad si de nuevo fuerces tú el responsable de cultura ¿qué proyecto pondrías en marcha de manera inmediata? ¿qué hay que te ilusione enormemente que digas mira esta ciudad necesita que nos metamos urgentemente en esto en esto en esto aparte de invertir en infraestructura cultural que no se invierte tenemos un teatro horrible y una falta de delegaciones de cultura yo creo que te avancé una idea que tengo en mente desde hace mucho tiempo y que está ahí y que la lanzo y estaría dispuesto a echar una mano que son las escuelas de arte en los colegios lo que es una universidad popular en los institutos y en los colegios de básica y además no es una idea utópica en el sentido de irrealizable yo creo en la utopía como un factor que mueve al ser humano totalmente si no existiera utopía nos dejaríamos de existir como raza pero bueno no es irrealizable por quitar la palabra utópica irrealizable ¿por qué? ¿por qué? porque sería la creación de actividades artísticas tipo teatro tipo informática tipo música tipo danza tipo de todo eso tenemos los sitios que son los colegios que no se utilizan por la tarde a mí me sorprende la infraestructura deportiva cultural educativa que tenemos que ya tenemos aparte de las que faltan por otro lado están los colegios por lo tanto tenemos un sitio tenemos organizaciones que pueden echar a andar y mantener esa infraestructura que son las asociaciones de padres y las asociaciones de vecinos tenemos gente preparada que se pueden convertir en monitores en vez de invertir en dinero perfecto en vez de invertir dinero tenemos monitores y tenemos la posibilidad de un desarrollo cultural inmenso con muy poco dinero es decir tú cada dos o tres colegios dice aquí si tú el taller de de teatro y bueno y aquí de dos o tres colegios vienen esos son animación o creo el taller hasta si lo quiere de deporte y aquí vienen a hacer creo el taller de danza en otro colegio creo el taller pues teníamos la posibilidad de un ambiente cultural una vida cultural con muy poco dinero con muy poca infraestructura o la infraestructura tal con muy poca inversión lo diría es una idea que lanzo a quien la quiera a quien la quiera posibilidad a realizar yo echaría una mano estoy dispuesto a echar una mano en ese tipo de proyectos y que tendría una salida muy rápida y muy provechosa para la población como proyecto cultural estoy convencido estoy absolutamente convencido y hay una cantidad de personas dispuestas a ese voluntariado ese de poder dar aquello que ellos dominan ese talento que ellos tienen poder compartirlo y poder compartirlo además con los chavales en la escuela yo te aseguro te aseguro que tendríamos muy pronto muchísima gente dispuesta a hacer esto de forma totalmente gratuita que es lo que tú dices que a veces las ideas no necesitan una inversión de dinero poderosísima es mucho más ideas que puedan llegar a y tú que te estás moviendo y además te lanzo el reto a ti que tú que estás moviendo mucho y bien en el ámbito educativo es algo que las asociaciones de padres precisamente o asociaciones vecinales de acuerdo con las asociaciones de padres podían llevar adelante pidiéndole lógicamente al ayuntamiento que colaborar porque ellas están capacitadas y si están en una asociación de padres que tienen una inquietud por sus hijos por la cultura por la educación por supuesto para desarrollar porque no es complicado lo hablaba con una compañera tuya Fabiola del instituto aquí no es complicado lógicamente habrá que preguntarle a los jóvenes qué tipo de talleres qué tipo de actividad quieren lógicamente porque no podemos pensar en lo que nosotros nos gustaba en otra época pero es fácil cómodo la única diferencia Paco es que o se cree en el ciudadano como posibilidad de a veces yo no creo en la gente tampoco pero bueno yo fundamentalmente sí creo que de vez en cuando tengan mi duda pero y creer en los ciudadanos y en su capacidad de desarrollar una actividad cultural per se por ellos mismos yo creo en eso Rafa y como maestro que has sido que cambiarías del sistema educativo y por qué el sistema educativo lo hablábamos antes en España es muy dificitario porque para mí hay dos dos líneas esenciales en la educación una que cree que el alumno es una caja vacío que se llena de conocimientos de conductas de comportamientos para lo cual el profesor desde su cátedra va explicando desarrollando y después le exige a los alumnos si lo han asumido si lo han aprendido y si lo saben que después no sirve para nada nuestra experiencia personal no sirve desde yo de vez en cuando recuerdo cosas que estudié y que aprendí de memoria que me parecía una barbaridad increíble y después no me han servido para nada hay una línea de pedagogía que va por ahí y otra línea de pedagogía que hablábamos antes en la cual cree que el alumno que te llegue tiene unas posibilidades y unos comportamientos ya adquiridos y lo único que tú tienes que hacer es ofrecerle los medios para que él los desarrolle para que él desarrolle el conocimiento aquella célebre frase aprender a aprender es decir darle a los alumnos esa posibilidad de que adquieran los instrumentos que después van a aplicar a lo largo de su vida en cantidad de cosas para saber aprender etc y eso en el centro de Olur tú te lo hablabas antes hicimos una experiencia que se llamaba de aprendizaje participativo con personas mayores lógicamente mayores me refiero de 30 años a más de casa etc donde le planteábamos la historia de decir no, no fíjese usted usted me va a escoger un tema el primer trimestre no nos centrábamos en la ciudad después lo hacíamos en Andalucía y después en el mundo ustedes van a coger un tema primero vamos a hacer dinámica de grupo para que se conozca y usted va a escoger un grupo conforme a un grupo y en ese grupo escoge un tema de la ciudad el que quiera usted de pronto decía pues yo que sé el ángel vamos a ver eso del ángel que es me parece muy bien bueno pues el ángel te coge el ángel otro grupo etc y ahora empezamos a investigar el ángel tenemos que ir a hacer entrevistas a los abuelos tenemos que hacer fotografías tenemos que buscar libros de historia y eso lo van a buscar ustedes yo profesor estoy aquí para ayudarle a encontrar los medios pero si no sabemos hacer fotografía pues buscaremos a alguien que nos enseñe pero si no sabemos hacer una encuesta yo os ayudo a hacer una encuesta y entonces ellos iban buscando los medios que necesitaban para hacer ese tipo de trabajo lógicamente al cabo del trimestre ellos presentaban sus diapositivas con sus grabaciones etc al resto de los compañeros y presentaban su trabajo ese es otro tipo de enseñanza eso se acabó en el momento que la junta dijo que había unos exámenes de graduado escolar que se hacían al final del curso donde examinaba de geografía de historia entonces lógicamente nos dedicamos a darle clases de geografía de historia de inglés etc para que cuando fueran al examen y aquel proyecto se acabó esto es lo que yo llamo la tiranía de las asignaturas que parece que es lo que se impone y además además tenemos el otro día leí una frase de Santos Guerra que decía tenemos un currículum kilométrico de milímetros de profundidad y ahí es donde está la clave es decir oye que no tenemos que saberlo todo 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 que lo que tenemos es que ir construyendo una base de conocimiento que nos facilite pensar que saquemos de cada uno el talento ese que tiene que lo dejemos desarrollarse esto es un poco lo que tú vienes diciendo aprender a decir de pronto tengo que hacer esto ¿de qué he hecho mano? de aquello tengo que hacer esto ¿de qué he hecho mano? de aquello y aprendo porque lo voy a necesitar para adquirir conocimiento para adquirir un conocimiento porque hoy en día con los ordenadores con el internet con la wikipedia cualquiera de ellos sabe muchísimo más que cualquier ser humano porque tiene almacenar ¿para qué queremos almacenar conocimiento? tal cantidad de conocimiento tenemos que tener los instrumentos para aprender para utilizar lo que tenemos en mano y eso no se está no, no, no no se está desarrollando en absoluto es que lo que yo creo que la vía que ahora mismo ni la educación ni la cultura facilitan el pensar sino todo lo contrario es un estudiar para vomitar lo que he estudiado y eso una cajita de cartón donde tú echas los conocimientos como profesor yo también los profesor los conocimientos y el que quiere que se lo traga y el que no se lo traga su peto el que no se lo traga su peto totalmente de acuerdo Rafa ¿qué crees que hace falta? ¿cuál es la cualidad más importante para ser un buen profesor? pues fundamentalmente la humildad creo que la humildad es decir no creer que lo sabes todo eso se prende a lo mejor con los años más que con la experiencia más que con esto creer en tus alumnos y saber que tú no lo sabes todo la humildad la sencilla humildad y sí tenemos que aprender a lo mejor lo aprendes cuando ya ya te has jubilado más que otra cosa pero yo creo en ese aspecto los grandes maestros pues maestro otro concepto mucho más profundo y mucho más universal los grandes maestros han sido gente muy humilde y la sociedad en la cual estamos me preocupa mucho pretendemos saberlo todo esa potencial esa presunción que tenemos es uno de los grandes fallos de esta realidad después viene un bichito como el coronavirus y no lo desmonta todo es decir que esa es la gran lección de esta historia es decir que viene un bichito que no sabemos muy bien cómo es ni cómo actúa ni cómo va y toda esa presunción del ser humano que se creía que podía dominar el mundo y controlar el mundo y consumir y un bichito y te lo desmorona y te dicen no no tú si tú ataquí que es lo que eres pero esa humildad yo creo que es necesario por lo menos yo la he hecho mucho yo creo que es absolutamente necesaria es la base de la sabiduría exactamente exactamente y para ser un buen político pues para ser un buen político esencialmente creer que tú estás al servicio de es decir al servicio de la gente en base a lo que la gente te puede pedir en base a lo que la gente puede hacer es decir creer en la polis creer lo que decían los los griegos en la polis en la ciudad la ciudad tiene una posibilidad inmensa y tú tienes que estar al servicio de con lo cual tienes que hacer algo que a los políticos les resulta casi imposible y es escuchar hay que aprender a escuchar no a tu propio ombligo y con eso volvemos a escuchar a tu propio ombligo ni a la gente que tiene alrededor no a la gente que está fuera de ese primer círculo lo que hay al final de la cebolla y a ser posible a la gente que no están de acuerdo contigo hay que aprender a escuchar el político tiene que aprender a escuchar pero sigo diciendo y eso lo discutía mucho con mi amigo fallecido Andrés Cuevas que la política es una actividad muy 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 válida muy denigrada absolutamente válida y necesaria y muy innecesaria porque la corrupción que hay en los políticos es la corrupción que hay en la calle la corrupción que hay en la calle es decir esa corrupción que hay en la calle que aquí la hemos visto en la época de Gil donde esa corrupción donde todo el mundo esperaba a ver por donde metía la cabeza para obtener un favor que no conseguía era el ejemplo claro de la corrupción algún día algún día podremos liberarnos de esta imagen de corrupción asociada a la clase política nosotros atravesamos una etapa bueno fue una etapa grande donde esta ciudad eligió lo que eligió durante tantos años y ahora muerto el perro se acabó la rabia o no? no primero yo creo que lo que tiene que haber es un cambio de valores individuales de los ciudadanos como no haya un cambio de valores de los individuales la corrupción ni de los políticos ni de la sociedad va a cambiar fíjate en el libro muerto el perro se acabó la rabia donde trato la historia de esta ciudad durante las tres legislaturas del funesto Gil que todavía seguimos pagando sus consecuencias y las seguimos pagando todavía leo de vez en cuando que hay que pagar la seguridad social no sé cuántos millones todavía quedan que el cementerio está embargado que es tremendo todavía seguimos pagando las consecuencias negativas pues mitad de ese librito introduje una obra de teatro introduje una obra que se titulaba juicio al pueblo por qué porque a mí no me preocupa por ejemplo que Trump gobierne Estados Unidos a mí me preocupan los 40 millones de votantes de Trump es lo que me preocupa a mí no me preocupa que que Gil gobernara esta ciudad que Alcabo era un payaso que estuvo aquí muy listo a mí me preocupaba que de cada tres ciudadanos lo votaron dos eso es lo que me preocupaba entonces culpable el pueblo yo no sé si culpable o no pero responsable sí por supuesto los ciudadanos somos responsables de nuestro acto y cuando echamos un votito tenemos que ser responsables de nuestro acto y como por otro lado eso va a cambiar pues todos necesitamos un chivo expiatorio que esté ahí fuera a quien echarle la culpa de y si yo engaño a Hacienda y si yo engaño a mi vecino y si yo engaño etcétera eso no es importante pero si bien el otro de tú no engaña sí y digo siempre hasta que las reuniones de la comunidad de vecinos no funcionen no va a funcionar esta sociedad porque tú yo vivo en un piso en un bloque de vecinos ya no voy a las reuniones y ¿por qué no vas a las reuniones? porque no sabemos estar en comunidad resolver en comunidad hablar escuchar proponer etcétera y si no funciona una comunidad de vecinos ¿cómo va a funcionar? totalmente totalmente yo comparto esa idea tuya yo creo que cambiará cuando cambiemos los valores un pueblo responsable de los políticos que tiene un pueblo responsable de la escuela que tiene si queremos que las cosas cambien hay que mojarse un poquito hay que ayudar hay que participar veo este movimiento con respecto a la escuela y yo digo oye que hay que ayudar a esta federación de AMPA que está haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de nuestra escuela que hay que ayudar a esa mara verde que hay que ayudar a estos equipos directivos que son los equipos directivos ahora son mi fe inquebrantable de verdad que están son ahora equipos de verdad que están tratando de tirar en la buena dirección pero necesitan que nosotros apoyemos las ideas si no hacemos que la educación se convierta realmente en nuestro primer problema los políticos que siempre buscan votos nunca se van a meter en ese tema ¿qué es lo que da más votos? ¿el paro? ¿la corrupción? Cataluña no sé lo que sea pero la educación está como los políticos nos respetan a la gente y es que la gente los ciudadanos es que los ciudadanos no nos dejamos respetar es decir los políticos los políticos los malos políticos creen que es muy fácil engañar a la gente y encima tienen razón que es muy fácil engañar a la gente por cuestión de ponerle los señuelos yo siempre decía él era un fenómeno un tío muy listo sabía lo que la gente quería los que no sabíamos lo que la gente queríamos éramos nosotros que estábamos trabajando historia y cultura historia y no sé qué eso es lo que no sabíamos la gente lo que interesaba es que los bordes estuvieran pintados que hubiera muchos policías en la calle y que estuviera la ciudad muy limpia además no le importaba y él poder meterse en un puesto de trabajo claro porque cuando yo tiro mano de los números es decir cuando Gil entra y es un dato solo cuando Gil entra en el ayuntamiento en el año 91 hay 770 trabajadores cuando Gil se marcha en el 2013 hay 3.500 Paco los pueblos que pierden sus raíces pierden su identidad y con ella todos los lazos emocionales que nos unen a este espacio y a esta gente cómo podemos acercar a nuestros vecinos a nuestra memoria colectiva si ni siquiera contamos con un museo de la ciudad que esto hay en cualquier en cualquier lugar tampoco valor tiene nuestro pasado Rafa yo no me acuerdo que la delegación no lo he comentado entre las cosas que hicimos que hice la delegación pero una de ellas fue un museo municipal hicimos un museo municipal en el antiguo ayuntamiento que duró hasta que llegó Gil que lo quitó y se puso su despacho ahí las piezas desaparecidas la escultura desaparecida etcétera yo creo que en ese sentido hace falta un esfuerzo más importante por parte de la delegación de enseñanza en este caso y yo creo que tendría que empezar tendría que empezar con una idea muy simple y muy barata y es ofrecer a todos los institutos y a todos los colegios o a las públicas como mínimo dos o tres viajes necesariamente a todo lo que es el circuito de Bóveda Villa Basílica y demás como un medio primero de hacer porque al fin y al cabo son propuestas concretas que no cuestan mucho dinero de ofrecer esa riqueza tan inmensa cuando llegan a algún amigo de Madrid etcétera y los digo no vamos a olvidarnos a Puerto Banu y voy a daros un recorrido y alucinan pero Marbella existe existe esta bóveda romana que son las bóvedas más importantes después de las de Tarragona más importantes de toda España y no las conoce y no las conoce la gente de esta ciudad pero no las conocemos aquí en esta ciudad la mayor parte de la gente no sabe que existe y sobre todo el tema suena a batallas de abuelitos el tema de las publicaciones del ayuntamiento es decir en la época de la delegación de cultura de hecho se publicaron seis libres de guías artísticas espelológicas etcétera cinco guías de libros para recoger eso que habéis hecho vosotros en Marbella Activa es muy importante es necesario llevarlo a la escuela y ponerlo como una de las asignaturas básicas el conocimiento de tu medio cultural político social arquitecto una asignatura básica el conocimiento de tu propio patrimonio en el instituto está pero tendría que entenderse un poco más está me parece en alguna optativa hay por ahí de patrimonio todo esto Rafa aparece muy bien escrito con palabras muy bonitas pero pero no se hace cuando yo hablo directamente con los chavales se sorprenden de las cosas que les estoy preguntando pero es que le pregunto las cosas más simples y la mayor parte yo hice una encuesta en esta dirección y es lamentable los resultados que tenemos son tan lamentables que tendríamos que haber hecho algo ya para que esta situación cambiara de lo que es yo creo que en ese sentido las escuelas tienen una responsabilidad importante aparte del ayuntamiento eso es así es decir la institución en ofrecer los medios de conocimiento también tanto escritos como de visita como de imagen como de reportaje lo que tú haces en la televisión por ejemplo es un medio una forma también porque al final las conductas tú sabes que se cambian se cambian con hechos concretos y pequeños y puntuales no grandes cambios porque los grandes cambios se quedan en eso los libros muy bien escritos preciosos y nada más pero hacer por ejemplo una ruta todos los días tendría que haber un autobús o dos recorriendo nuestra nuestra casco antiguo etcétera con profesores que tuvieran ¿qué cuesta eso? en un planteamiento de 3.500 trabajadores que haya 10, 8 o 15 contratados precisamente para eso Marbella es una ciudad que no tiene un arqueólogo municipal tiene 3.500 trabajadores y no tiene un arqueólogo municipal con eso te lo digo todo Estepona lo tiene hasta los pueblos y lógicamente Estepona tiene un museo y una excavación y un exterior Marbella no lo tiene no lo tiene y a partir de ahí dices tú pero bueno es posible pues sí es una realidad en el día de hoy no tiene un arqueólogo municipal alguien que pueda enseñar que dedica a enseñar con su equipo que pueda hacer excavaciones tenemos el castillo que no se ha hecho la excavación es una inquietud por tu patrimonio una inquietud por tu patria por tu pequeño país en este caso que lo tienes que demostrar con hechos concretos no con palabras ahí está ahí está ya es un déficit que tenemos y que quede de manifiesto que en esa dirección vamos a seguir trabajando vamos a seguir empujando pero necesitamos el apoyo no solo de las instituciones sino de la escuela de los padres de los alumnos de todo el mundo en esta dirección Rafa hemos hablado de muchísimas cosas sí es verdad ¿te queda algo que quisieras decirle a estos jóvenes a esta yo yo lo único que le digo a los amigos es que tienen que creer en ellos mismos en sus posibilidades y que no la dejen dormir que la exploten que la desarrollen en el sentido que sea de música de bordado de historia yo creo que el ser humano tiene unas posibilidades tan inmensas las instituciones tienen que ofrecerle los medios es verdad y pongo un ejemplo a mí me dolió en el fondo del alma cuando una tía mía de 90 años empezó a pintar con 80 años y tenía una capacidad de combinar los colores increíble no tenía perspectiva ninguna ni tenía dominio lógicamente porque nadie le había enseñado era analfabeta de leer y escribir y mucho más de pintura es muy triste que los seres humanos se mueran sin que la sociedad le ofrezca los medios de desarrollar todo lo que tiene en el interior y eso es lo único que diría que creamos en nosotros mismos pues Rafa muchísimas gracias por participar en este programa pero muchísimas gracias sobre todo por el empuje que nos sigues dando que nos has dado y que nos sigues dando de verdad te lo agradezco en el alma ese empuje que siempre he encontrado en ti en cualquier momento porque lo tienes no, no, no hay personas que tenéis esa habitud de despertar en los demás yo creo que espero seguir haciendo alguna que otra cosa que se me vaya ocurriendo y por supuesto siempre en disposición he lanzado la idea de la escuela de arte si hay un grupo o un colectivo dispuesto a echar una mano cuenta conmigo para lo que pueda hacer que ya como jubilado podemos hacer poco pero lo que pueda hacer lo haré pues nada te lo repito muchísimas gracias gracias a ti Paco hasta aquí nuestro programa de hoy la próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas hasta entonces que tengáis una feliz semana